Sigo probando Vanilla OS o Vanilla OS que es una distribución de Linux inmutable que está basada en Linux Debian Seed y que lanzaron en el mes de julio hace unos 15 días entonces en la versión 2 de nombre clave Orchid o Orquidia hablan de que tiene soporte para Android dice compatible con todo y dice que Vanilla OS es compatible con Android entonces he estado cacharreando como decimos en Colombia cacharreando y adicional encontré un video de un canal que se llama Linux de cero y siguiendo más o menos las instrucciones de ese video he instalado he instalado aquí un o ya tengo venga mejor lo muestro dice aquí si doy el comando BSO Android Launcher BSO Android Launcher aquí se está abriendo el contenedor de Waitroid eso espero cuando lo instalé hace unos 20 minutos decía que era era una versión de pruebas todavía una versión alfa pero a pesar de todos los errores después de unos minutos se va a lanzar eso espero please waitroid 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 ok perfecto finalmente aquí tenemos una versión de waitroid y yo ya he instalado algunas cosas por ejemplo instalé ya esta aplicación para ver videos de YouTube digamos que no aquí podemos buscar el clásico blender open movie y Spring ya lo había ya lo había reproducido hace unos minutos ahí está si queremos bajar volumen por ejemplo Settings Sound aquí tenemos bajando el volumen subiendo el volumen ok he instalado otras aplicaciones bueno instalé realmente FDroid debe estar por aquí FDroid y desde FDroid instalé algunas otras aplicaciones por ejemplo instalemos esto no sé qué será un juego parece install un juego por ejemplo también instalé instalé una aplicación para ver podcast y ya tenemos aquí Destination Linux ahí está ok entonces a continuación voy a dejar la versión la versión o las pruebas que estaba haciendo de la instalación de estos paquetes de nuevo ensayo y error nada más de cualquier forma si desean revisar algo pueden visitar la página o el video que les dejo anexo de Linux D0 que dice Android en Vanilla OS como instalar WayDroid y usarlo ahí está dejo entonces no sé unos 20 minutos que creo que fue que grabé ensayo y error solo música de fondo o no sé tal vez ahora le ponga un texto en off una voz en off probando bueno lo único extraño es que no sé cómo apagarlo no estoy seguro cómo apagarlo si alguien sabe si alguien sabe cómo apagarlo a las malas apagado ok seguiré probando ok estoy aquí en Vanilla OS este es el NeoFetch de la instalación NeoFetch de Vanilla OS entonces si yo abro la aplicación APX aquí en APX no hay ninguna opción para agregar el nuevo contenedor de de Android o de WayDroid aquí están los diferentes contenedores de Alpine de Arch de Ubuntu pero no está el de Android así que desafortunadamente o tal vez por lo que es una versión todavía de pruebas por ahora podemos hacerlo únicamente por línea de comandos o por lo menos eso es lo que vi en el video que les decía el video de referencia de Linux de cero entonces mirando aquí en las opciones o en la ayuda lo que podemos dar es para crear el contenedor de Android tenemos que dar el siguiente comando el comando entonces es dso espacio Android init Android espacio init aquí observen que nos están advirtiendo que esto está todavía en una versión inestable pero de todas maneras le decimos que si y y aquí se está descargando todo el contenedor de Android para poder ejecutar WayDroid esto va a tomar un tiempo así que aquí vamos a velocidad súper rápida 16x por aquí después me daba varios errores de que no podía conectarse a algún lado pero al final al final dice success el subsistema WayDroid ha sido inicializado perfecto entonces ahora para arrancar nuestro nuestro WayDroid debemos dar el siguiente comando el comando es bso espacio android espacio launcher y aquí ya tenemos entonces WayDroid por primera vez aquí en vanilla o es vanilla o es linux ok aquí estoy haciendo algunos conociendo el sistema pruebas ensayo y error ok algo adicional es que podemos instalar en la tienda de software de f droid la tienda de aplicaciones f droid entonces aquí estoy dando algunos comandos para buscar f droid sería bso android search raya f perdón bso espacio android espacio search espacio f guión medio droid y aquí parece que ya descargó algunos repositorios de f droid si doy de nuevo bso search espacio f droid ahora si me aparece que está disponible f droid cl f droid el cliente de f droid f droid desktop client entonces ese es el que tengo que instalar para que f droid esté dentro de way droid o algo así el comando sería bso espacio android espacio install espacio f droid f droid cl el cliente de f droid y si vuelvo a lanzar otra vez way droid dando bso espacio android launcher ya aquí dentro de way droid en el menú ya aparece f droid y ya podemos con f droid instalar más aplicaciones aunque por supuesto tenemos que decirle que si acepte aplicaciones de terceros por aquí en algún lado tengo que decirle que acepte aplicaciones de terceros bueno una prueba que hice fue intentar con aurora store aunque creo que me dio me dio un error o tal vez no lo probé bien pero ya instalé o ya está funcionando antena pod antena pod que es para escuchar podcast y también instalé esta otra aplicación para ver videos de youtube ok perfecto y ya con esto entonces queda instalado o una prueba inicial de android del contenedor de android o de waydroid aquí en vanilla os vanilla os 2.0 una distribución de linux inmutable que está basada en linux devian sit en de 2 2 0 2 20 0 2 20 2 20 2 2 2